En el terreno, eso es claro, que sí, cuente con eso. Ayer lo que, de las cuestiones que se comentaron, que se esté muy en contacto en qué se necesita, como ustedes ya habían plasmado en un primer proyecto, ¿cuáles son sus necesidades para que los proyectos de ingenieros digan, bueno, me voy a hacer así, me voy a hacer así, con un palco de aquí o con vista al aire por acá? Y que ya ustedes y ellos estarán en contacto por medio de planeación ahí de la Secretaría para que esas necesidades como usuarios, como padres de familia, como personal, como especialistas en la materia, hagan ver y que sea un traje a la medida de lo que se requiere. Y ya traemos por escrito la primera parte. Ah, pues, ya están aquí los ingenieros para que ya... De hecho, del CONADIS México, pero les decía que ayer este se comunicaron, que son las personas que nos han estado acompañando en todo este proceso. Nos dicen que ya existe el proyecto universal para acá, o sea, ya lo tienen. Es decir, que está con toda la accesibilidad que se requiere, así que eso ya existe y está puesto a la disposición los arquitectos y todo de la Ciudad de México, de CONADIS, que son los quienes trabajan en todo esto. Hay en México un CAM modelo que ya está listo y que están a la disposición. Por eso va a haber un transporte con chofer. Aquí para cualquier momento pueda trasladarlo. Incluso, fíjense, ayer en las mismas propuestas se tomó este tema. Queremos que se haga un proyecto grande. ¿Qué nos va a traer esto? Nos va a traer más alumnado. Va a traer más riesgos. O sea, hasta se puso en la mesa. Qué padre sería tener, no sé, 100, 100, 200 alumnos y tener hasta una enferma. Imagínense, qué padre sería eso. Tener ahí una camioneta adecuada para cualquier transporte. Medece rápido, una persona capacitada, aparte de los docentes. También se planeó todo eso. Le hemos buscado por todos los ejes una solución. Y eso sí se planteó. Eso que nos está comentando la maestra. Es un claro que aquí en personal de Chifres los toma en cuenta. Se ponen en contacto y buscan el modelo. Si ya existe, si es viable, todo. Aquí la Inge Quintana nos puede platicar de ese proyecto, en esas relaciones con... Incluso estamos abiertos. Si gustan, hay un comentario para que nos pasen. Si creas de que ya tienen un proyecto, que ya tienen un proyecto, que ya tienen un contacto. De hecho, ahorita traemos una solicitud, pero de lo que habíamos medio platicado ya, de que pudiera ser a un plazo como de ocho meses, que fue lo que el ministro teníamos conmigo y nos comentaba. Las aulas. Se nos está pidiendo que queremos un proyecto. La primera etapa sea un poco paciente, para que ya cuente conroporos de muchos ejes. Si no necesite. Como van, está rico. Estoy en español. Gracias. Me encantaba.